Un saludo cordial, queridos amigos, sean todos bienvenidos a la cobertura especial de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015. Hoy Venezuela cierra la jornada con medalla de plata en el levantamiento de pesas de la mano de la bellísima Juice Lady Figueroa, quien por supuesto dejó el nombre de nuestro país bien en alto. Juice Lady, un momento bastante gratificante porque has tenido un ciclo olímpico bastante bueno y cierras con un evento de alto nivel. ¿Tus impresiones para Venezuela? Bueno, primero que nada, gracias a Dios, a mi familia, a mis entrenadores y a todas las personas que me apoyaron. Muy contenta por el resultado y pues se dio lo que se quería, obtener la medalla. Juice Lady, te ves en Río 2016, ¿qué tienes que hacer para conseguir el cupo? Con el favor de Dios sí me veo y pues vienen los venideros Juegos Mundiales y espero obtener un buen lugar allí para poder obtener mi cupo a los Juegos Olímpicos. ¿A quién le dedicas esa presea y por supuesto aprovechar la oportunidad de enviarle un saludo a toda Venezuela? Adiós a mi familia, a todo lo que me apoyaron y por supuesto a Venezuela y gracias por todo el apoyo. Muérdese medalla. Y un beso grandote para toda Venezuela. Bien, esas fueron las palabras de Juice Lady Figueroa quien nos regaló esa presea plateada, la segunda de plata en el levantamiento de pesa y la tercera en esta disciplina que ha sido bastante interesante y que nos ha dado tantas gratificaciones a nuestro país. Venezuela cierra la jornada con cuatro preseas en el medallero general y esperemos que el día de mañana sigan sumándose más medallas. Reportó para el Comité Olímpico Venezolano Milagros Rodríguez y los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba.olímpico.olímpico.gmail.com Porque recuerdan que no solamente les mostramos el lado deportivo de estos juegos sino aspectos bien interesantes de este país y de la ciudad de Toronto. ¡Chao! ¡Gracias!